En el último día, en los 92 kilómetros, tenían permitido que te acompañen corriendo. Entonces yo hice dos vueltas solo, tres vueltas, y en un momento le digo a Nati, en la tercera vuelta, le digo, Nati, por favor, necesito que me vayas hablando. Y me acompañaba ella, hacía cinco kilómetros de un lado, y del otro lado mi hermano, Mario, de Oleguachú, que se fue con la familia, hacía cinco kilómetros del otro lado. Entonces hacían cinco Nati y cinco mi hermano. O sea que terminó con 25 kilómetros. Ahora le toca a Nati entrenar. Una medalla. Dale una medalla también. Ya lo hemos hecho, yo antes corría y él me acompañaba. Y bueno, y a lo último llegó un amigo que está en ese video, que es Martín y Juan Josami, que llegaron de sorpresa y estaban las últimas vueltas y aparecieron mis amigos. Imagínate que voy corriendo cansado y veo una vocecita que conozco. No te íbamos a dejar solo acá, negro. Y dos amigos míos corriendo ahí. Y aparte se sentían los nervios que tenían, por ejemplo, como pasaban autos. Pará, pará, pará. Paraban los autos para que yo pase, ¿viste? Qué lindo. Una emoción bárbara. Hay que felicitarlo por el trabajo. Bueno, Maxi, ni hablar a vos, pero felicitarlo a todos, a la familia, porque esto fue un logro en equipo. Si bien se destacó él, pero fue un logro en equipo. Eso es un claro ejemplo de superación. Mostrando que un deportista, cuando se propone un objetivo, lo puede cumplir. Con mucho esfuerzo, mucha entrega y sacrificio, se puede cumplir. Así que, felicitarte, Maxi. Felicitarte, Natalia, también a tu familia. Y sos un gran ejemplo, Maxi. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero agradecer siempre a ustedes, que siempre me dieron el espacio. Y confiaron en mí desde que yo empecé con esta locura, que mucha gente capaz que no creía que lo podía hacer, pero como decís vos, yo pienso que si la gente se propone un sueño y lucha por eso, y se rodea de gente que te tira buena vibra, y gente que te ama y te quiere de verdad, porque hay mucha gente que a veces no suma, que hay que dejarla de costadito. No ponerse, enfocarse en lo malo, enfocarse en lo bueno, se puede lograr. Y dejame agradecer a mi sponsor, que fueron los que me ayudaron para estar. Y para toda mi familia no me quiero olvidar de nadie. Para mis tíos, que hoy me mandaron un pedacito de... ¿Pastafrola? No, de cordero. Mi tío, tenía por las dudas, tío. De chanchos, que son mis tíos de Colonia Avellaneda, mi tío José y mi tío Julián, que me mandaron un pedacito de cerdo para que yo me recupere. Así que le mandaron un saludo a ellos.